Saludos a todos A los que Pues a los que llegue nuestra Bueno a los que vean el video Pues aquí estoy con Mi hermana Ahora si que no es normalmente como Lo que suele hacer en el canal Casi no intento hacer De los plays De los gameplays No se me da como No le veo mucha gracia Pero pues este Pero pues ahora si que como pensé que Estaría bien este Aquí hacer esta dinámica con Mi hermana pues dije pues vamos a probar Y el juego que vamos a probar es el de Undertale Especialmente por Un mes no por algo que tiene que ver Con Undertale y pues ya les va a explicar Aquí este la Jibari Hola soy Jibari Nawaki y soy la hermana del Firata ¿Firata qué? ¿Cómo se llama? Negro ¿Firata negro si está bien? Ok, firata negro ¿Cómo se llama? Bueno precisamente estamos jugando A Undertale porque ya Este 15 de septiembre Se cumple un año desde el lanzamiento De Undertale Entonces Por lo menos Desde mi parte Que yo soy una gran fanática De Undertale Es como que Vamos a hacer algo Relacionado a Igual la comunidad de Tombowl En todo el Fandom Están haciendo cosas diferentes Para Undertale y así ¿Qué mejor forma de celebrar lo que Matándolos a todos? Sí, este Lo que voy a hacer Es lo que se conoce como Este Recorrido Del genocidio Genocide Este Que básicamente es como El recorrido en el que Matas a todas las criaturas La intención por la que lo hago No es precisamente porque Quiera matarlo a todos De hecho este juego ya me lo ha acabado Si no es porque Porque así pues logras enfrentarte Como al que Más difícil del juego ¿No? Y de hecho pues este Pues si tengo como pensado Hacer todo el playthrough Del juego en esa versión De genocidio Pero Este Si voy a intentar como Editar las partes Que sientan más pesadas O las que igual No pase mucha cosa ¿No? Muy pocas veces Voy a leer los diálogos Lo más seguro es que Comente sobre ellos A menos de que haya más A menos de que Durante los videos Que vaya subiendo Pues haya comentarios De no Oye por favor Lee los Este Los diálogos ¿No? O alguna cosa así Si llega a pasar Que no creo Este Pues ya este Ya lo Lo haré ¿No? Si no pasa Pues así lo dejo ¿No? Si porque además Es un poco Una flojera Porque Aparte de que Estén en inglés A mi no me gustaría Eso de leerlos Si no es que No le puedo dar Una buena voz A cada uno Como por ejemplo Muchos en el fandom De donde Les ponen A Papyrus Y a Sans Voces de Waluigi Y Wario Que es muy chistoso Porque si les queda Muy bien Bueno El este Al este de Sans Creo que les pone más La voz de Skeletor ¿No? No Esa es a Papyrus A Papyrus Porque a Sans Le ponen voz Nada más Como de Como De un Chavo X Con mucha flojera Así Un flojero Y con voz grave ¿Qué es eso? ¿Nada especial? No Nada muy especial Relajado Aquí le voy a enseñar A mi mamá A lo que aprendí Qué maldito eres Qué ignorante Dice que los muñecos No son para pelear No sabe nada Ay no Qué horror Jajaja Ah Era muy nariz De verdad Como si fuera su hijo De verdad Que de cualquier forma Es chico de verdad Las cosas que hicieron Las cosas que hacen Maldito Y no te dice nada ¿No? Está muerto Ya para qué Ya para qué va a decir algo Jajaja Me lleva de la manita Ah Sí porque si no Si te matas La verdad Ay ¿Qué sabe? No pasa nada Jajaja Este ¿Y cómo surgió Esta iniciativa De los de El mes de Oversight Ah sí Es que Bueno Por lo menos Dentro del fandom Ah Ya sabes Que los fandoms Se vuelven súper locos Con Con el Producto original Entonces Ya no es Si se empezaron A hacer los chips De los que son Ganon Como de Artis Y Ondine Hasta como los que Tú dirías ¿Qué? ¿Por qué? Eso nunca va a pasar Y aunque nos lo fuimos A soñar Que es Cosas como Que los esqueletos Puedan Tener Interacciones Coitales O cosas así Es como que Que ya salieron Muchísimos chips Porque también salieron Muchísimos universos Alternos De Undertale Entonces Por lo menos Entramos ahí Una iniciativa En la que Cada día Es un nuevo Ship Se inició El mes de septiembre Con el canon Que es Ondine Por Alphys Y ya se han ido Cambiando Día por día Pero el 15 de septiembre Por lo que me acuerdo Va a ser Día libre Para que cada Quien Escoja el chip Que quiera Exponer Y así todos los días Haciendo uno Como Como Toriel Por Sans O Toriel Por Asgord O El Chaton Por Papyrus O cosas así Ok Si Y también Se ha hecho Una propuesta De que las personas Volvan a jugar El juego Este mes Precisamente Porque el señor Pelo Apenas sacó Una Un video Que es Underpan De Genocida Igual Y en su video Tenía todas las Opciones En las que Podías pasar Una vez que Ya matabas A Sans Que es Enfrentarte a Charal En el disput De si le quieres Dar tu alma Si le quieres Si quieres A fin de cuentas Matar a Sans O no Y Al final Final del video Apareció Una pequeña Cuenta Cuenta Regresiva De En Windings Que No sé si muchos Lo sabrán Pero es Como que Uno de los Secretitos De Undertale Que no es tan secreto Pero Que si le ponen Atención Aparece Que es El doctor Que estaba Antes de Alphys Se supone Que su nombre Es Winding Winding Gaster Y Pues ya ven Papayru Sans Y Winding Todos son Como se llaman Fuentes De letras ¿No? ¿No se llaman? ¿Eh? Ah si si Pues son fuentes De letras ¿No? Si Entonces Por lo que yo Creo Es que Enseñar pelo Ya con la cuenta Regresiva Hace referencia A que una semana Después Del día En el que es El aniversario De Undertale Va a sacar Algún otro video Referente A la entrada Número 17 17 De Doctor Windings ¿Qué? No se que es todo eso La verdad Si Es algo que Si no le has Entrado un poquito Más al fandom No vas a saber Bueno Pero por ejemplo Si hubiera alguien Interesado Que no sería yo Por ejemplo Ajá Este Si hubiera alguien Interesado Este ¿Por dónde Empezaría? ¿Por dónde Empezarías Para el fandom? Pues Yo creo que Principal Mmm Puede ser Dos cosas Que son como Los dos Universos alternos Principales De Undertale Que sería El Aftertale Que es La versión En cuando Se hace el genocidio Pero Sans sobrevive Entonces Va Va agarrando ¿Qué? Hay un común Bug Y entonces El Sans Que sobrevive Se queda Dentro del juego Y Él sigue Viendo Cómo es Que el juego Vuelve a reiniciarse Una y otra Vez Pero con Otro Sans Jugándolo Entonces Se quiere Meter Entonces Esa Esta Estaría Y Si no También Pueden Empezar Con ¿Cómo se llama? Science Tale Que es Se puede Se puede Decir Que la Precola De Undertale En la Que se muestra La interacción Bueno Aparece Windings Y se muestra La interacción De Windings Con Papyrus Y con Sans Porque hay Muchas teorías Que dicen Las que El Doctor Windings Pudo haber sido Papá De Papyrus Y Sans O Tener alguna Relación Con ellos Ya sea Como De amistad O de algo Inclusive Se menciona Que es probable Que Papyrus Y Sans Sean Experimentos De Windings Porque en realidad Nos está bien El origen De ellos Dos Como hermanos Porque se llaman Hermanos Pero no estamos Seguros De que lo sean Si si Sobre todo Por eso Que se comenta De que Cuando Se la estima A Sans Pues Sangra ¿No? Ajá Si en cambio Ningún otro monstruo Sangra Pues también Que no es Que está La teoría Del Game Theorist En la que Sería humano ¿No? Ajá Que sería ¿Quién? ¿De qué videojuego? Eh Sería Este Bueno Un homenaje ¿No? A NES Creo Me parece De Airbound Que es uno De los juegos En los que Está basado La primera El primer juego Que hizo Este Toby Foss Toby Foss Ajá Pues sí No sé Qué es esto Sobre todo Ten en cuenta Que ya Hasta el final De los juegos Si consigues La llave Para el cuarto Secreto De Sans No es el cuarto De verdad Sino el cuarto Secreto Que está Atrás De su casa Puedes ver Unos Planos Y una máquina Se supone Que podría ser La clave De la unión Entre The Undersale Y ¿Cuál será? Este juego El de ¿Cuál es el tercer juego? El de ¿A qué clave te mencionas? Ah Airbound Airbound Es por eso Que se podría decir Que hay esa unión Si hay Algunos Algunos Este Elementos Que quisiera Como asesinar Pero no puedo Sería esta piedra Ajá Hija de la ¿Ves? Por eso Se mueve la piedra Se mueve Es la única rebelde Entre todas Así es Estoy disfrutando mucho Matando a todos Ya lo sé Pues por lo menos Es más divertido Que un lado Le dices Ay No sé Qué cosas Es problema Es más fácil Pegarle Así es ¿Cómo debe ser? Así es Ay no Qué locura Ay Ay A ver Le quedaron un poquito Pensé que lo hayan matado No Las cosas son con tiempo Y con cariño Con amor Con Lop Lop El ratón Que nunca va a salir Nunca También estaría bien Matar al ratón Pero nunca lo ves Pues estaría bien Bueno Como quier Ok Ay no Ahorita viene con Hasta Blue Ay no No lo puedo matar Ay no Que no lo puedo matar Es imposible matarlo No sé Sigue dando mucha ternura Seguí Entonces se viene en cuenta Que es como el primo De Metatón Bueno ¿Quién sabe? Pues es que en realidad Sí Porque aquí no ves Que está el Dummy El Dummy ¿Cómo se llamaría? Hungry Dummy Están Hasta Blue Y está Metatón Los tres son fantasmas Por eso es que el Dummy Enojado Se mete dentro De un muñeco Y ¿Cómo se llama? Metatón Se mete dentro Del robot Que hizo Alphys Porque en realidad Alphys lo menciona Ella no sabe hacer robots Ella no puede hacer algo vivo Ajá Que lo hizo el otro guay ¿No? Ajá Que ella nomás hizo la carcasa Y ya El fantasma de Metatón Se metió en el cuerpo Por eso es que Los tres son Como primos Por eso lo hace Ah, inclusive La casa de Metatón Está al lado De la de Nastablut Ajá Eso sí Eso sí Ya hice burla de mí, ¿no? ¿Por qué? Pues por el que Es un fantasma Que no lo puedo matar, dice Ay, ya No lo hagas No Tienes que matarlos todos Tienes que ponerte un poco dura Porque es lo que voy a hacer Ya lo sé Ya lo sé Yo también No Yo no digo que por lo que Quiero hacer esto Es para llegar a ver La pelea con Sadie Es para lo único que Quiero hacer Porque era verdad Si fuera por mí Yo no mataría el Tide Yo no le tocaría un pelo A nadie Pues quién sabe Si va a llegar a ver Esta pelea Porque Si quiere Se le voy a ganar A las versiones Extendidas De algunos de ellos Ah, sí, ¿no? Que está la de On Dine De On Dine Y Metatonic Ah, bueno De Metatonic Por lo que es Nada más No está aquí O sea No es realmente Una pelea, ¿no? ¿Sabes lo que me Acordé mucho Es de que En muchas versiones Del juego Si no interactúas Con Alphys Si Por ejemplo Matas a On Dine O No sales En una cita Con Alphys Puedes llegar Al punto En el que O inclusive Mientras a Metatón O a todos Alphys Se deprime Y Se supone Que se va De nuevo A La parte vieja Del laboratorio Y ya no vuelve a salir Entonces se da por Entendida que suicidó Ah, ya Entonces es como Un tema un poco Extraño Para un juego ¿No? Para un juego Sobre todo Que te quiere dar Como inspiración Pues No realmente Porque O sea Todo lo que es O sea Porque básicamente El juego Te quiere dar Entender que En un mundo Donde hay personas Y lo que sea Este La falta De esas personas Afecta ¿No? Ajá Entonces pues Es claro Que si matas Como al Pues al amorío De alguien Pues esa persona Se va a sentir Muy mal ¿No? Incluso podría llegar A pensar pues En suicidio ¿No? Dependiendo de Como haya sido La cosa Son cosas que pasan Sí Ay no Pero no sé Pero también Creo que también Se hace un poco A veces daño El propio juego Porque se toma A veces demasiado En serio ¿No? Es un poco extraño O sea Creo Creo que finalmente El juego te da Porque no hay Tener la experiencia Que tú quieras ¿No? Ajá Sí Por los tipos De modalidades Que tienes Puedes tomarlo Como un mero juego O puedes tomarlo Como una Como una apertura Como un Nuevo punto de vista Como si te iluminaran ¿Sabes lo que me parece extraño Y me gusta mucho Del genocido? ¿Qué? Es de que vas muy rápido Por todos lados Así no te detienes en nada Ah sí Porque pues O sea Si estás jugando Genocida Estás dando a entender Que no te importa nada ¿No? Ajá Ajá Sí Pero no sé Mucho eso Porque luego Por lo menos yo Como no juego Genocida Se lo jugó El fascista Es mucho de andar Por ahí Checando A ver que me encuentro Interactuando Con otros monstruos Y así Y es muy lento Porque me tarda Por lo menos Del doble del genocida Hablando con todos Y checando Por todas partes Sí Aquí te van a matar Sí Pero hay algunos Que está bien matar Como los vegetales Pues no Son vegetales Te los comes Todos los días Sí Está bien Comen sus vegetales Niños Sí Este es un Odio los puzzles Aquí en el aire El tejado Es no es un ese ¿Qué? Sí 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 No 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 Ya se darán cuenta que ya jugamos a esto, sí, es que no es muy complicado en realidad el juego, es bastante sencillo, pero el chiste es la experiencia y el mensaje que te puede llegar a dar si te dejas que te lo dejes, o puedes dejarlo como ya dice, como un mero juego y ya. Sí, es que es finalmente lo que es, un juego, pero ya ves el fandom emocionó bastante y no, ni de que esté mal, la verdad me gusta mucho eso de que las lecciones que trae el juego las siga manteniendo y las sigan teniendo como lecciones de vida, más que de una pequeña experiencia, pero de mantenerte determinado, alguien siempre va a extrañarte o a querer verte de nuevo y va a querer verte bien. ¿Qué intensos? Pues sí, es que ayudó mucho para cuando mucha gente estaba deprimida, todo el mundo lo comenta, de que Undertale les ayudó a pasar la depresión. ¿Qué intensos? Te retrito Ay Ay no Ah Pues si yo me también me voy a deprimir Pero no es que lo vas a enojar Pues es lo mismo Es lo que al revés No 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 sabes nada No sabes nada además si te enojas mucho Vas a romper su computadora No creo Ay Acabamos de comer Si Ahí está Ay No ¿De vegetales? ¿De cenarias? Algo si Pero que tengan cara si no no Ah Como las pulpas con cara los japoneses ¿Las pulpas con cara? Las pulpas con cara Me voy a comer un gel Ah si no que no pusiste lo de la dona Que bueno Ah Que en esa parte del juego Ah En esa parte Hay una sección en la que hay unas arañas Y puedes dejar tu dinero Creo que todo el mundo ahí se la sabe que es para Conseguir la dona o la sidra De las arañas Y así Cuando sea tu batalla con Ay O sea como Fett Como Fett sea más rápida Con la araña No 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 Pero no era más bien como un poción Ya llegué a la casa de esta cabra Que me viene a dar de comer y todo eso Si, alegría ¿Alegría? No sé Ay, por eso es muy extraño que te quiera dar de comer Ese como que pie Con... ¿Cómo se llama? Con canela Ay, no sé, entonces a la canela Antes de hacerla me da... Si, por eso merece morir Y así lo haremos en el siguiente episodio ¡Ajúa! ¡Hasta la próxima! Bye